NCS Noticias presenta Este domingo pasado se llevaron a cabo elecciones intermedias Unas elecciones en donde la principal característica fue la apatía ciudadana El cansancio de ver un país sumido en el estancamiento económico que en tres años no ha sobrepasado el 1.9% de crecimiento Marcadas también con la sangre de más de 60 mil muertos y cerca de 11 mil desaparecidos Unas elecciones con el estigma de las contrarreformas estructurales Los partidos políticos, todos, celebran sus triunfos pero dejan a un lado el verdadero ganador de esta contienda como buenos buitres saltan y aletean al lado de un cadáver llamado México y se aprontan a repartirse el botín y pierden de vista que en esta nación los supuestos ganadores solo fueron aprobados por una minoría Los triunfadores se reparten los siguientes porcentajes PAN 20.82%, PRI 28.58%, PRD 10.60%, Partido Verde 7.02%, PT 2.83%, Movimiento Ciudadano 6.05%, Panal 3.78% Morena 8.80%, Partido Humanista 2.23%, Partido Encuentro Social 3.49% Estos números representan solo el 46.6% de la participación total de la población ¿Qué refleja esto? Que la decisión de transformar a este país no se manifestó en las urnas Solo una minoría sufragó y este mismo sufragio se dividió en 10 opciones Es decir, el pluralismo no es sinónimo de democracia real El verdadero triunfador de estas elecciones fue el contundente 54% de abstencionismo Es el lado de la población que refleja el hartazgo Que llena de apatía los procesos Pero que en el fondo son el reflejo de un sistema podrido y anquilosado En donde la partidocracia ya no es una opción Por otra parte, Nuevo León y El Bronco Logran crear un nuevo escenario dentro de la vida democrática de la nación Con más del 65% de participación ciudadana Y con ventaja de 20 puntos porcentuales El Bronco le da vacaciones a todos los partidos Y demuestra que cuando la ciudadanía genera voto útil Cuando participa directamente en el proceso democrático No hay dinero que pueda comprar la decisión de un pueblo La candidatura independiente de Jaime Rodríguez El Bronco Abre las puertas a una nueva visión de participación política Abre las puertas a la construcción de verdadero poder popular A través de las urnas Deja a los partidos políticos como unos peleles ante el poder ciudadano Y provoca un boquete del tamaño de Nuevo León En el sistema arcaico de partidos políticos Mención aparte merece el estado de Coahuila En donde el moreirato sigue haciendo de las suyas En esta ocasión sin repartir lo que acostumbra repartir Pero sin abandonar las viejas prácticas de las casas amigas con barbacha Y por supuesto la ansiada compensación económica Nuevamente Coahuila se convierte en el paladín de la defensoría de las ratas de dos patas Y mantiene el control ganando los siete distritos electorales Para así poder seguir escondiendo y protegiendo a los saqueadores y corruptos El gran perdedor de esta elección Es la izquierda electorera de este país PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PT Perdieron la brújula Se enloquecieron de poder Creyeron en Mesías En líderes vendidos al poder En la soberbia y en el divisionismo Y pagaron los platos rotos El porcentaje de votos obtenidos por estos cuatro partidos Es de 28.28% En conjunto Lo que los pondría solo a 0.30 puntos porcentuales por abajo del PRI Eso es lo absurdo de la división de la izquierda Es a la estupidez de la soberbia Por ello los grandes perdedores de esta elección Son precisamente los cuatro partidos de izquierda Pero sin lugar a dudas Quien más perdió con esta elección Fue el pueblo de México Datos del PREP, del INE Con el 79% de las casillas computadas Por aquello De las malditas dudas Fue el pueblo de México ¡Sí! 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 En la highlighter